Despejate Oh no, no me di cuenta Este nivel, bueno Que esta difícil Es el bajo abajo Vaya Vamos, vamos Sacri de la Vaya No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? ¿No se ha gustado? ¡Oy! ¡Valeco, te déj! ¡Oye! ¡No me dejo que te quito, te déj! Eeeee Aaaaaah Ouh Eee ¿Puera? ¿Puera? ¿Puera la pucera? Ah dice esta esta Apacar Apacar un salto ¿Puera? 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 Ah! ¡Es por arriba de aquí! Siiii Y por donde esta aca este Esta Aca Ya entiendo Ya entiendo ese problema Y ahora No me cuenta que se acaban otros tenis Está portfolio Siiii Y aquí Y aquí Y aquí Ah vos Ch exactamente Estos Resalt到 Pero no se Л��쳬 El ¡Oh, Y Kousy! ¡Come Here! ¡Ey Kousy! Fug D gemeins. ¡Ey Kousy! ¡No! 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 Barbündese ¡Tango! Tango! 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 ¡No! Cambia! Cambia Tango, 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 Tango 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 ¡Gambia! ¡Once! ¿Se pasó eso bien? Pero bueno se pasó eso bien ¡Espana! 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 ¡Pero es mi me falta poco! ¡Tres, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez que está mal! ¡Espana! ¡Espana! Oh, vende que está mal! ¡Espana! ¡Espana, y espana! ¡Ven! ¡Ok! ¡Ada clima! Ho, earthquake! ¡Espana, y espana, y... ¡Todo bien! ¡Me voy a que... que nadie! ¡Directos sentaciones! ¡Me voy a que machuquen... ¡Mmm! ¡Ano! 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 ¡Cabe! ¡Ano! ¡Cabe! ¡Ano! ¿Qué está perdiendo? ¡Ano! ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, mamita? ¿What? ¿What? ¡Ano! 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 ¡Ven que llegamos a un totem! ¡Entonces no me pade! ¡No me pade! ¡No me pade! ¡No me pade! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Meow! ¿Qué te meto debajo? ¿Meow? ¡ím! Porensitive, me apoyará! ¡Eso! ¡ light especial! ¡Ne dices, mamita! ¡Nos siguen, mamita! Cada 2 segundos, cada 2 segundos, cada 2 segundos es eso. Nunca viene esa fila. Eso no tengo 3. A ver. Eso fue esos segundos. En un segundo! No se cae, ya no se cae. ¡Pero que no! ¡Un minuto! ¡Pero que no! ¡Un minuto! ¡El cabia! ¡El cabia! ¡El cabia! ¡Un café! ¡Esta está buena! ¡Esta está buena! ¡Quanta completa! ¡Pod miedo! ¡L Анália! ¡Pero que no? ¡Pero que no? ¡Por lo menos,...l mutu? ¡Un abrazo! ¡Oh no! ¡Uff! ¿Qué haces Michoakawa? ¡Para! 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 ¡No hay que dar un minuto ya! ¡No hay que darme un minuto ya! ¡No hay que darme un minuto! ¡Dicame a ti por favor! ¡Oh no! ¡Oh no! Te sento más contigo que se me da cuenta, entonces. Es un trabajo difícil para cuatro bebés. Pero qué basura. ¡Pero no! He faltado mucho tiempo. He faltado poquísimo tiempo. Pero veo que estoy matando todo el tiempo. ¡Esto me ha gastado todo el tiempo! ¡Esto me ha gastado todo el tiempo! ¡Pero no! ¡Me he faltado poquísimo tiempo en cuarenta segundos! ¡Me he faltado poquísimo más! ¡Vamos acá! ¡Esto me ha gastado! ¡Eso! ¡Eso! Estamos juntos en el final. ¡Ya está fuera allá! Espero que no falle. ¡Pero que no te vaya, doctor! ¡Pero que no te vaya, doctor! ¡Pero que no te vaya bien! ¡Pero que no te vaya bien! ¡Ya! ¡Para! ¡Uy! ¡Casi! ¡Una! ¡Nos voy a otro mapa, babón! ¡Chá, chá, chá! ¡Que bárbaros! ¡Vamos con ese sexo, ¿no? ¡Qué te esceso! ¡Pero bueno! ¡Todo el sexo de mí! ¡Pero bueno! ¿Qué se pasa ahora? ¿Qué se pasa ahora? ¡Pero bueno! 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 ¿Qué pasa ahora? ¿Este puede que va aquí? ¿Y este puede que llega acá? ¡Aaah! ¡Estoyaando! ¿Qué hay que tomar por aquí? ¿Qué hay que tomar por acá? ¿Dónde está el TOTEL? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Es difícil! ¡Es difícil de ver! ¡Por favor que no toca el amarillo! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Qué difícil es! ¡Pásate! ¡Oh no! ¡Cambio el TOTEL! ¡Cambio por favor! ¡Cambio por favor! ¡Cambio por favor! ¡Oh no! ¡No lo pido tanto tiempo que es fácil! ¡Es fácil! ¡Es fácil! ¡Otra vez! ¡Pásate! ¡Más bien! ¡Tú estás seguro! ¡Eraban! 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 ¿Qué es ese señor? ¡Aquí! ¡Ay! ¡Se ha equivocado! ¡Oye! ¡Upepepepepe! ¡Estas requeridos, eh! ¡Ay, porqué se das! ¡Para muero! ¡Cámate! ¡Esto es... ¡Esto es! ¡Ahora! ¡Eso fue equivocado! ¡Ahhh! 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 ¡Pero que no hay un ataque! ¡Es que es esa buena forma! ¡Si, si, si! ¡Pero! ¡Oっ! ¡Otta mis strides! ¡Pero! ¡Otta mis strides! ¡Sí! ¡Oh! ¡Casi! ¡Eh, eh! ¡Me voy a que...! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué te hace pasar? ¡Ay, casi! ¡Oh no! ¡Oh no, que gente que quiere irse! ¡Me voy a... ¡Oh no, que tiempo! ¡No! ¡Qué te hace, Izzy! ¡Qué te hace!